La reina Leticia ¿Cuánto cuesta el Carolina Herrera que lució la reina Leticia en Perú? Los reyes de España se encuentran de visita oficial a Perú donde están acudiendo a numerosos actos. Uno de ellos fue la ceremonia de bienvenida en el Palacio del Gobierno, donde el presidente del país, Martín Alberto Vizcarra, y su mujer, Maribel Díaz, saludaron a los monarcas españoles. Una vez más todos los ojos se pusieron sobre el estilismo de la reina Leticia, que lució un vestido azul marino con líneas blancas, creación de Carolina Herrera. La prenda está valorada en 2.700 euros. El bolso, de furla, se puede comprar por 150 euros. Los monarcas de la carne Leticia Los monarcas de la carne Leticia Los monarcas de la carne Leticia Gracias por ver el video.